hola amigos de youtube un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes y bienvenidos a este nuevo vídeo de su canal pado informática hoy quiero enseñarles cómo conectar y ver nuestras cámaras de seguridad para poderlas ver directamente desde nuestro dispositivo móvil que puede ser android o ellos bien antes de continuar siempre recordarles verdad que se suscriban al canal si el vídeo les es útil recuerden darle like compartirlo y pues sin más que decir comentarles que este procedimiento que vamos a hacer funciona con aquellas cámaras de seguridad que utilizan la app de ex melle o sanse visión ya que el procedimiento es exactamente el mismo entonces lo que vamos a hacer y simplemente es descargar la aplicación y una vez pues ya la tengamos instalada en nuestro celular vamos a ingresar a la app en mi caso lo voy a hacer con sanse visión pero repito el procedimiento es el mismo para ex melle entonces vamos a ingresar a la app y una vez dentro de la app vamos a desplazarnos directamente a la opción de registro o de registrarse ya que tenemos que tener una cuenta de usuario para poder ingresar a la app y de esa manera agregar nuestro dispositivo lo primero que vamos a hacer es ingresar nuestro correo electrónico o el número de celular del número de teléfono para poder obtener el código de verificación pero independientemente por cuál de los dos lo hagamos el procedimiento siempre es el mismo entonces lo colocamos y le vamos a presionar en el botón obtener código una vez recibido el código lo vamos a anotar verdad acá en el cuadro donde nos lo pide y vamos a presionar verificar después de haber ingresado el código verdad la siguiente pantalla lo que nos pide es que creemos un nombre de usuario y una contraseña así que ustedes pueden crear verdad cualquier nombre de usuario y cualquier contraseña ya que ese nos va a servir para ingresar si cambiamos de teléfono o queremos que alguien más tenga acceso a la aplicación solamente le vamos a dar ese nombre de usuario y esa contraseña así que es importante que la notemos para que no vayamos a tener problema a la hora de ingresar entonces completamos los datos y presionamos ok luego vamos a iniciar sesión nuevamente verdad con el usuario que acabamos de crear y la contraseña para poder ya loguearnos dentro de la aplicación una vez dentro vamos a presionar en el botón de agregar dispositivo vamos a completar los datos que nos pide como es un nombre para el para el equipo el número de serie vamos a colocar el usuario y la contraseña de nuestro dbr así que si no los tenemos veamos qué es lo que tenemos que hacer bien una vez dentro de nuestro sistema vamos a presionar clic derecho para que se nos despliegue el menú y vamos a presionar la segunda opción que nos dice guía verdad o guía rápida para poder ingresar a la guía de configuración inicial de nuestro dbr y de esta manera obtener el número de serie de nuestro dbr en el caso pues que no lo sepamos si ya lo sabemos de una vez lo vamos a colocar así que presionamos guía vamos a dar siguiente varias veces hasta llegar a la última opción donde vamos a encontrar el número de serie en el último código QR escaneamos el código QR directamente desde la aplicación y el número que vamos a obtener verdad ya nos aparece dentro de la app completamos los demás datos y presionamos ok ahora como pueden ver ya nos aparece en nuestras cámaras podemos verlas completamente en línea de manera remota entonces como pueden ver es algo muy sencillo muy fácil y rápido de hacer y el procedimiento vuelvo a repetir aplica tanto para aquellas cámaras que utilizan la app de X-Megi o Sansevisión así que eso es todo verdad espero les sirve este vídeo cualquier duda o comentario me la pueden hacer llegar nos vemos hasta la próxima y 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 Gracias.